A ver hijo, Josh, a ver, dime, ¿cómo se llama tu mami? Mami No, ¿cómo se llama tu mami? No, ¿cómo se llama tu mamá? Mamá No, ¿cómo se llama? Jairo ¿Cómo? Jairo ¿Y tu papá? Papá No, ¿cómo se llama tu papá? Papá No, hijo ¿Cómo se llama? Aul Aul, ¿y tú cómo se llama? Joshua Joshua, oh my God, ¿y cuántos años tienes? 10 No ¿Cuántos? Tienes 3 Tienes 3 Tienes 3 ¿Cuántos años tienes? 5 5, no, 3 Tienes 3 Tienes 3 Ok, este, ¿de dónde eres? Tienes 3 De aquí, de Puebla De Puebla ¿Dónde? De Puebla Eso ¿Y cómo se llama la calle? ¿Dónde vives? Puebla Tienes 3 ¿Cómo? Puebla Tienes 3 Oh my God ¿Y ya vas a la escuela? Ya, ya me voy a la escuela ¿Y te gusta? ¿Hijo? ¿Te gusta la escuela? Yo voy a la escuela Ay, qué chulo estás A ver, manda un beso Yo lo peco Manda un beso Eso, love you Bye 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 Beso Ay, qué chulo Bye Bye Bye